Ayer busqué lo que perdí No sé qué hacer, no sé cómo salir Ayer miré todo al revés Tal vez soñar mejor, yo quiero despertar Ya no quiero, no espero Me llaman tus promesas, ya no siento Y pienso que ya es tarde y me cansé De tus silencios, secretos, mentiras Que quiero olvidar Ya termino tu tiempo Ayer pinté con mi soledad Recuerdos que van paseándose por mi piel Ayer bebí toda mi libertad Tal vez dormir mejor, hoy quiero despertar Ya no quiero, no espero Me llaman tus promesas, ya no siento Y pienso que ya es tarde y me cansé Me llaman tus silencios, secretos, mentiras Que quiero olvidar Ya termino tu tiempo No me llaman tus silencios, secretos, mentiras Yaoster donde me cansé Comoổi que ya intoñé De tus silencios, secretos, mentiras Y tal vez me cansé Teased en tu youtube ¡Suscríbete!